A esta hora de la noche casi el 70%, 65%. Bueno, pues sí, las estimaciones y los ofrecimientos, las declaraciones del Tribunal Supremo decían que tipo 9 de la noche ya se iba a tener un resultado bastante final. ¿Qué cree usted que ha favorecido todo esto? ¿Se han mejorado los procesos en el Tribunal Supremo Electoral o es también parte, digamos, de las facilidades que permiten los avances tecnológicos en cada proceso? Bueno, yo creo que el punto importantísimo es de que se trató de una papeleta con un sí o un no y eso lo hace tremendamente fácil. Por otro lado, la diferencia entre las dos respuestas es abrumadora, entonces creo que eso facilita y quita mucha incertidumbre, eso da certeza y permite esta velocidad que estamos obteniendo el día de hoy. ¿Qué dicen ahora los resultados de los guatemaltecos? ¿Qué dicen estos resultados de los guatemaltecos que asistieron a las urnas? Bueno, nosotros como observadores, ¿qué podemos decir? Que uno, casi 17% de participación que es... Está en el promedio. Está en el límite superior de lo que han sido las dos consultas populares que se han hecho anteriormente. Y tenemos, por otro lado, un resultado aplastante. 96%. Es decir, ese es aplastante, así es. ¿Guatemal ha cumplido entonces con esto parte del compromiso que asumió frente a Belice? Yo diría que sí. Es decir, los guatemaltecos en este caso jugamos bien nuestras cartas. Entonces, de lo que estábamos discutiendo con otros analistas anteriormente, todo este resultado, pues, ahorita nos toca voltear a ver a Belice y les tocará a ellos hacer su ejercicio, obtener un resultado y ver a qué acuerdo llegamos. Los guatemaltecos también deben estar vigilantes, entonces, de ese otro proceso. Pues, mire, nos toca ver qué es lo que ocurre y esperar el resultado. Es decir, igual como ellos, me imagino que hicieron algo similar. Carlos, yo le agradezco bastante el haber estado con nosotros acá en el Diario Centroamérica y, pues, fue un gusto haber conversado con usted y saber las perspectivas que ustedes obtuvieron luego de esta jornada de 11 horas del proceso electoral. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Se puede mejorar muchísimo. Es decir, varias quejas en diferentes centros. Gracias.